Hola a todos, bienvenidos de nuevo aquí en mi canal de maquillaje. Este look es un poco diferente, quise ponerle un poco de color, quise hacer ojos ahumados, pero lo hice al revés. Lo hice un poco diferente esta vez, en vez de hacer ojos ahumados en los párpados, lo hice abajo. Mantuve el párpado un poco más sencillo y la parte de abajo lo hice un poco más ahumado. Si les gustó este video, por favor denle me gusta y si no se han suscrito todavía, por favor háganlo y nos vemos en el próximo video. Adiós. Bueno, vamos a empezar. Voy a empezar con este primer. Básicamente, bueno, no es primer, pero es la Nivea Men's Post Shave Balm. Se usan para después de que se afeiten los sombras, pero esto realmente llega a funcionar muy bien para que mantenga tu maquillaje en su lugar. Voy a usar la base de Maybelline Fit y ahora voy a usar este corrector de Urban Decay, se llama Naked Concealer. Lo voy a poner por todas estas áreas que están viendo. Y ahora voy a usar mi esponjita media mojada para difuminar todo y que se vea todo muy natural. Bueno, obviamente estamos usando un maquillaje, no es tan natural, pero algo es algo. Y lo vamos a difuminar todo bien. Ahora voy a usar este polvo para que se mantenga todo en su lugar. Este polvo es de RCMA No Color Powder. Realmente funciona súper, súper bueno. Y voy a poner polvo por toda la cara para que se matifique todo. Ahora voy a usar este bronceador de Hoola. Se llama Hoola Bronzer. Es de la marca Benefit Cosmetics. Realmente está increíble. Voy a hacer un poco de contorno muy, muy fácil, algo nada exagerado. Ahora voy a usar este rubor. Este rubor, no me acuerdo cómo se llama, pero ahí se lo voy a tener en la descripción abajo. Y lo voy a poner por toda la mejilla. Ahora voy a usar estas dos sombras, medias anaranjadas, para hacer la transición muy bonita y muy limpia. Estas sombras son de Morphe. Son de la paleta 35O. Y bueno, voy a usar todos sus colores. Esta otra sombra de Makeup Geek. Esta sombra la voy a usar debajo de las cejas para que se haga una transición buena y no se vea solo el color de la piel. Ahora voy a hacer este color un poco más café y lo voy a poner en el pliegue y lo voy a difuminar todo muy bonito para que no se vea muy oscuro. Ahora todo lo que hice arriba lo estoy haciendo abajo también. Entonces mantener todo difuminado y también esa sombra media café también la voy a poner abajo. Ahora voy a entrar con... Ahora voy a entrar con mis cejas. Lo estoy haciendo muy rápido porque ya muchos ya saben cómo se hacen las cejas y todo eso. Y ahora voy a hacer este gel para que se mantenga en su lugar. Ahora voy a hacer este color medio verde, azul. Y lo voy a poner debajo ahí donde están viendo. Y lo voy a difuminar todo. Voy a echarle un poquito de Max Fix Plus para que resalte más el color. Y difuminar y poner mucho de ese color para que se vea mucho. Porque es la parte de lo que va a hacer que resalte el ojo. Ahora voy a hacer esta sombra negra. Y lo voy a poner en la línea de agua. Y lo voy a difuminar hacia abajo también para que se vea el ojo ahumado. Y difuminar, difuminar, difuminar. Como pueden ver estoy aplicando más el color para que no se vea todo negro. Ahora me voy a enchinar las pestañas. Voy a hacer este color para iluminar esta área del ojo. Es de MAC Nylon. Y también debajo de las cejas. Ahora voy a aplicar Rimmel a mis pestañas. Voy a usar un poco de delineador de sombra. Y ahora voy a entrar con el delineador de Maybelline. Este delineador realmente se nos llegó a recomendar. Está increíble. También es waterproof. No sé cómo se dice eso. Pero es waterproof. Ahora voy a hacer una línea de gato. Algo muy simple. Nada muy exagerado. Pero eso va a ayudar a difuminar el ojo. Y ahora voy a usar estas pestañas postizas que son también de Morphe. Y voy a aplicar iluminador en las vejillas. Este es de Jaclyn Hill Shampooing Pop. Yo le voy a aplicar un grubor. Este es Maybelline Clay Crush. Y está increíble este color. Realmente me encanta. Ahora voy a poner Rimmel en las pestañas de abajo. Porque se me olvidó hacerlo. Y para que se mantenga toda la cara voy a usar este spray de Urban Decay. Bueno, es todo. Nos vemos pronto.